Hola, ¿cómo están mis amores? Gracias por estar aquí. Hoy les voy a mostrar, vamos a hacer un almuerzo bastante rápido. Y les voy a mostrar, tengo por aquí estimados una carne que la he preparado, la he tenido ya aquí marinándose. Esta carne es de, como pueden ver, son unas pequeñas tiras o fajitas de res. Y esta la puse con salsa soya y también le coloqué, ¿cómo le llaman? Almidón. O sea, ahorita se lo voy a poner, cornstarch, fécula de maíz, así se llama. ¡Oh! Esta, mira, ve. Esta es fécula de maíz. Y le coloqué aquí dos cucharadas. Y también le coloqué salsa soya, a mi gusto. So, esto ya ha estado aquí marinándose. Ahora lo que voy a hacer, en esta sartén precalentada, vamos a colocar un poquito de aceite. No les digo la cantidad exacta, pero aproximadamente dos cucharadas de aceite. Y bueno, una vez que esto está bien caliente, vamos a colocar la carne para sofreírla un poco. ¡Ah! Le voy a sacar un poquito de aceite porque se me pasó la mano. Realmente lo que quiero nada más es sofreírla un poco, no freírla. Así. Sí, más o menos dos cucharadas de aceite. Así que se me había pasado la mano, como pueden ver. No es una cantidad bastante, solamente quería que el fondo de la sartén, pues, se pusiera bien con el aceite, ¿verdad? Para que no quedara seco, sino que la carne pueda sofreírse. Así que bien, vamos a colocar la carne. Y bien. Y bien. y aquí le voy a poner un poquito de sazonador este sazonador que uso para las carnes es parecido al sazonador de pollo pero es sazonador de tomate y como tiene un poquito de sal vamos a colocarle una cantidad mínima porque la salsa soya como ustedes saben también un poco saladita así que vamos a sofreírla esta carne amigos a mi me gusta porque es bastante suave, es bastante tierna así que vamos a sofreírla unos 5 minutos unos 5 minutos amigos bueno amigos ya tenemos 5 minutos aquí y como pueden ver es una carne que no queda seca sino que esta bastante negocita y así la voy a sacar del recipiente en este momento porque aquí mismo en esta sartén vamos a saltear unos vegetales le vamos a colocar un poquito de aceite una cucharada y aquí vamos a colocar para saltear una zanahoria y también tenemos calabacines estas calabazos son mexicanas así que vamos a saltear esto y ahorita también vamos a colocar brócoli trataremos de no echarle sal porque la carne como saben ya tiene su sabor de la sal porque tiene la salsa soya y también tiene el sarténador de tomate que pues tiene sal así que los vegetales probablemente lo que le vamos a echar solamente son unos sprincos de sal un poquitito no le vamos a colocar tan vamos a colocarle nada más así unos pequeños granitos de sal y es todo y vamos a sofreír esto también para que se pongan tiernos los vegetales como ser la zanahoria y la calabaza porque ya el brócoli era congelado así que está un poco tierno ya solamente vamos a hacer lo que se mezclen bien los sabores el brócoli como estaba congelado yo lo pasé por agua caliente como puede ver tiene un color muy bonito muy verdecito como eso significa que tiene todos sus nutrientes así que vamos a suavizar los vegetales y aquí seguido vamos a colocarle la carne y esto es mi carne con vegetales estimados amigos espero que les haya gustado esta recetita es bastante rápida aparte pues es una receta muy saludable como pueden ver algo muy sencillo verdad para prepararlo pero muy nutritivo espero que al terminar de ver el video me le puedan regalar un like y un comentario como puedes ver ya una vez que esto esté tierno vamos a colocarle la carne allí así que espero que les haya gustado este videito un poco corto no quería hacerlo tan largo por eso acorté el proceso para que no estuvieran tanto tiempo verdad y puedan ver en esencia lo que hago de manera rápida yo les voy a mostrar en una foto como queda el plato ya una vez pues ya preparado todo así que bendiciones Dios les bendiga mucho feliz día y ya le colocamos la carne y mira como se está quedando huele muy rico gracias